De no creer, un juez intentó pegarle varias patadas a un motociclista que lo chocó en Tucumán. Acabó el último viernes y otro motociclista que estaba en el lugar grabó al magistrado cuando agrede verbal y físicamente a un joven que se desplazaba en moto. Según testigos, el motociclista impactó contra el vehículo del juez y este estalló de furia. Como no pudo pegarle al joven, el agresor tomó la motocicleta y la golpeó contra el pavimento. Parece que el juez pidió disculpas. Les ofreció mis disculpas de forma más amplia, más generosa, particular al damnificado y su familia, a mi familia y a la comunidad en general. Pero desde la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios presentarán un pedido de juicio político en su contra. Bienvenidos a un nuevo Flash Chat. Para el gobierno, la palabra clave es vacunas. La apuesta de la Casa Rosada es seguir acelerando el plan de vacunación contra el coronavirus. Este lunes, la vicepresidenta Cristina Kirchner pidió a la oposición despolitizar la pandemia. En nombre de tanta gente que tal vez no se vacunó por miedo y hoy ya no está y sus familiares lo lloran. En nombre de los trabajadores y de las trabajadoras de la salud, los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras, camilleros, ambulancieros, etcétera. Más tarde, Alberto Fernández estuvo en Ezeiza para recibir 934.200 dosis de la vacuna AstraZeneca, con las que el país superó las 20 millones de dosis recibidas. El Ministerio de Salud confirmó este lunes 687 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. De esta manera, el total de fallecidos asciende a 86.029 personas desde el inicio de la pandemia. Además, se confirmaron 21.292 nuevos contagios y ya son 4.145.482 los casos positivos consignados en la Argentina. Según el parte epidemiológico, el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 77% y en el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, del 75,1%. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires abre la inscripción para la vacunación de personas mayores de 45 años sin comorbilidades. Estará disponible desde el martes a la mañana, luego de que lo anuncie de forma oficial el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Argentina debutó en la Copa América con un empate de 1 a 1 con Chile. Lionel Messi metió un golazo de tiro libre, pero no alcanzó para vencer a los primos chilenos. Antes del partido, hubo un espectacular homenaje a Diego Maradona. Las autoridades sanitarias de Chile informaron este lunes que prohibirán las segundas dosis de la vacuna de AstraZeneca en hombres menores de 45 años, quienes recibirán Pfizer para finalizar su inmunización a partir de esta semana. El pasado 3 de junio, un caso confirmado de trombosis en un joven de 31 años llevó a suspender temporalmente la administración de segundas dosis de la vacuna inglesa, que solo se aplica en mujeres mayores de 55 años. Lo mismo sucedió en Italia, donde el gobierno también prohibió la aplicación de la vacuna inglesa tras la muerte de una joven de 18 años por trombosis. En el país europeo, la segunda dosis será Pfizer o Moderna. Inglaterra retrasará al menos un mes el levantamiento de todas las restricciones por coronavirus, que estaba previsto para el próximo día 21. El gobierno británico decidió esperar por el alza de contagios de la variante Delta, detectada por primera vez en India, que preocupa al gobierno inglés. We're seeing cases growing by about 64% per week, and in the worst affected areas, it's doubling every week. And the average number of people being admitted to hospital in England has increased by 50% week on week and by 61% in the northwest, which may be the shape of things to come. есяmeros fondo ¿Qué hay o 4 No 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 Gracias por ver el video